muy buenas tardes muy buenas cómo estamos estupendamente estupendamente muy bien muy bien primera pregunta quién es javier javier del río iba a decir javi del río pero javier del río bueno pues javier ríos un loco del deporte y bueno desde muy pequeñito que lo he mamado al principio un poco tocando todos los palos que mis padres siempre me llevaban a todos y bueno por así decirlo el deporte con el que más más tiempo de practicado y con el que más me ha familiarizado al final pues ha sido el atletismo desde los 11 12 años puede ser mi padre me llevaba las carreritas de por aquí de la zona bueno se me daba bastante bien y nada gané así un circuitillo provincial así que había por aquí y nada decidí al final atletismo y bueno pues hasta el día de hoy que estoy corriendo para arriba abajo sin parar que hacía 400 800 pues mira yo hacía yo hacía medio fondo hacía 800 y 1500 luego pues temporada de invierno metíamos croces y todo eso y nada bueno ahí estábamos luchando ahí como se podía para arriba abajo pero oscuro pista y cruz que presiden a día de hoy a nivel de espectáculo y tal me mola me gusta más el cross pero pero la pista la disfrutaba más porque se asemejaba un poquito más a mis características vale vale que más deportes hacías de niño de niño ha tocado un poco de todo ha hecho un poquito de judo un poquito de natación baloncesto fútbol era un culo inquieto pero bueno el atletismo me calmó ahí los ánimos y con eso ya tenía de sobra para gastar energía edad altura y peso mira tengo 29 más 1 vale 21 82 y 69 69 69 gritos finito muy finito el atletismo ha hecho sus ya muy delgado lo ha hecho de sus cositas bueno a ver si estoy delgadito si estoy delgadito pero no sé ya es o sea siempre estaba así no es no es no sé no sé pero siempre estaba así sí vale vale bueno pues vamos a entrar en materia no vamos a demorarlo break bulls pues break bulls la verdad es que para mí a día de hoy break bulls es todo por así decirte vale 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 bray bulls cuenta nada nada tú me dices break bulls entonces yo te digo lo que me salga del corazón por así decirte no bueno pues como puedes decir de los cojones si quieres no tiene por qué guardar no vamos a ver estos entrevistados aquí esto es la anarquía máxima no pues mira break bulls para mí a día de hoy como te he dicho es todo y break bulls nace junto a mi compañero a mi compañero dani ambos estábamos en en spartan race yo trabajaba en spartan race más en la parte de gestión vale en la parte de organización de las carreras y bueno él llevaba él estaba en el gimnasio físico que ahí teníamos las un poco las oficinas de de espartan y llegaba a los entrenamientos como bien te he dicho anteriormente y como era un un loco del deporte y en este caso del atletismo yo en su día pues con 18 19 años ya empecé a trabajar en grupos de entrenamiento al aire libre de atletismo y bueno pues con toda esta vinculación que tenía en en spartan race trasladé un poco ese enojado que tenía de los grupos de entrenamiento al aire libre mezclándolo un poco con con todo el tema y el no how que por otro lado había tenido con el con las carreras de obstáculos en este caso spartan que bueno que a día de hoy yo creo que que si no es una de las mejores pues es la mejor carrera de obstáculos no sólo por los obstáculos o sea sino lo que es para mí el ambiente y lo que traslada al al corredor en este caso entonces bueno pues hablando un día con daniel la cafetería yo le trasladé esta idea y él le pareció cojonudo él me dijo joder también si yo si esto algún entrenamiento ya hemos hecho nosotros así así que así que nada nos pusimos los dos manos a la obra los dos estábamos ahí un poco al principio con un poco de miedo pero pero bueno al final creo que es normal no con lanzando y este proyecto y bueno pues hasta el día de hoy que como te he dicho el día de hoy para nosotros es todo y súper contentos al final es es más que unos grupos de entrenamiento más que un trabajo es una pasión la verdad que pocos yo creo que pocas personas pueden decir que que disfrutan tanto de su trabajo como como lo que como yo me considero a día de hoy que lo hago y bueno por eso no me importa echarle las horas que le he hecho o los sacrificios que hago por ello vale o sea la idea de break pool es tuya bueno no es no es no es mía como tal o sea los grupos de entrenamiento al aire libre ya existían y los grupos de entrenamiento y entrenamiento y daniel su día ya había hecho algún entrenamiento puntual con 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 el lo que es el lema de break pool y todo eso y bueno yo quizá le quise igual quiera darle a él un enfoque un poquito más un más de continuo y a él le pareció también cojonudo y entre los dos o sea si él no hubiera tenido parte de la idea y yo no hubiera tenido parte de la otra no hubiéramos no hubiera ningún lado ni uno de ninguno de los dos vale tengo por aquí yo tengo pajaritos siempre tengo pajaritos vale y tengo por aquí la centralita ahora mismo la jaula de pájaros y me dicen qué tal es un inciso vale ahora seguimos con tema break y bulls que la nueva incorporación de la familia jaja bueno bueno eso lo dicen por un perre de un perrete que perrete que hemos adoptado mi chica y yo hace nada tres semanitas obama se llama mientras que estamos hablando le estoy mandando el audio para que sepa que estamos aquí por cierto las más cosas mejor escrito vale que estoy ya en mitad de la entrevista y nada no no pues hemos adoptado un perrete que se llama obama es una mezcla y de braco y obama de brak obama barak barak obama y a tope este perro desde un principio teníamos claro que iba a ser un perro legendario y tenía que tener un nombre legendario tal cual o sea que no no voy a tener mejor nombre que obama es negro si también es negro y tiene una percherita blanca además es que parece que lleva smoking si tiene una percherita blanca en la gargantita y parece que lleva smoking ahí el tío vale vale que es elegante y nada es súper bien súper contentos a día de hoy hace alguna picia que otra ayer se extripó ahí sacó todas las tripas de un cojín que teníamos aquí por casa la goma espuma por ahí por todos los lados pero bueno 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 retomando por cierto los animales se adoptan no se compran bray bulls me coñita animalista bray bull entonces cuántos socios soy danito dan y yo somos los socios y luego a día de hoy tenemos en el equipo más gente obviamente que nos ayudan a llevarlo porque esto ha ido creciendo exponencialmente cada año hemos ido creciendo más a día de hoy no sé si estamos ya cerca de los 200 de las 200 personas que vienen a los entrenamientos entre todos los parques que tenemos pero si está está dan y yo que bueno pues un poco llevamos intentamos llevar un poco el control general de todo pero intentamos también delegar pues tanto en los entrenadores que tenemos 66 entrenadores y una chica también que nos ha hecho una mano en con el tema de redes sociales vale si tuvieras que vender tu parte de bray bulls ahora mismo por cuánto la venderías puede ser buena sí sí puede ser buena de hecho mira o sea no me importaría no me no me importaría vender mi parte siempre y cuando pudiese seguir con el proyecto en él y bueno pues estas cosas que hacen las grandes empresas a lo mejor te absorbo te compro tal pero tú vas a seguir dirigiendo tal dirigiendo el cotarro y pero te lo tienes ya en el bolsillo atado y ya está pero la mancia ortega yo vale soy el amante ortega de las ocr javi véndeme tu parte cuánto pues mínimo 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 tendrías que incluir ahí seis cifras te has flipado eh me he flipado pero es que es que este 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 proyecto ahora de flipados este proyecto de flip o sea eh al final el a en su día quisimos aspirar grande y poco a poco eh pues lo estamos consiguiendo no sé por qué imagino que habrá habrá cosas que las estemos haciendo guay que la estemos haciendo bien que estén gustando otras cosas que tendrán que tenga que tenemos que mejorar probablemente pero en general pues a día de hoy esto sigue creciendo y oye pues soñar es gratis por qué no por qué no no a ver hay muchos clubes hay muchos gimnasios hay muchas cosas pero briebel tiene algo tiene muchas cosas vale pero hay algo que para mí es la hostia y no te lo vas a imaginar lo que es y es dominos tío o sea tenéis por ahí a dominos macho o sea se puede molar más tío que anunciéis pizza o sea sois la hostia o sea así giroco ahora la suplementación y dominos pizza es que soy fan pero vamos bueno ahí ahí tenemos que tenemos que dar las gracias a una una compi nuestra que que curra hay en dominos y y bueno pues ahí cola nos nos propuso colaborar con con dominos y ahí lo tenemos o sea al final si es cierto que oye un cheat meal pues un llevado con control pues absolutamente que no pasa nada para eso entrenamos y tenemos entrenamientos para aburrir otra cosa es que pienses que te estés alimentando a base de pero pues oye un cheat meal más que bien merecido sobre todo con las palizas que se meten en los entrenos es imaginar bueno esta pregunta la siguiente iba a ser al final pero es que me viene con con una pizza con piña o sin piña pizza sin piña pizza sin piña con piña no con piña no por qué por qué no no a ver si te diría que con piña me la comería también o sea yo me como todo soy un poco como mi perro soy una aspiradora pero si te tengo que elegir te tengo que te tengo que decir contundentemente sin piña me partes un poquito el corazón que lo sepas pero bueno cuál es el futuro de breakbulls pues mira el futuro de breakbulls es lo hablamos mucho dan y yo y siempre poquito a poco hacer las cosas con la misma pasión que lo hacemos yo creo que en el momento que perdamos esa pasión es porque hay algo quizá ya no esté no lo estemos haciendo bien entonces poco a poco y manteniendo esa pasión en todo momento y sí que nos gustaría pues en este caso abarcar otro tipo de disciplinas al final nuestro nuestra filosofía es bueno hace conseguir como una comunidad deportiva como un club deportivo al aire libre el que en el que ofrecemos diferentes disciplinas pues empezamos con cargar obstáculos que ha sido como el boom porque no había ningún ningún sitio que ofreciese este esta posibilidad si es cierto que luego a raíz de eso y siguiendo esa filosofía hemos abierto otras disciplinas como continuamos con running y calistenia y ahora hemos abierto también trail running y sí que nos gustaría abrirnos un poco puertas hacia atrás hacia otras disciplinas y otros horizontes ahí lo dejo esta va a salir por junio estamos ahora mismo en abril para la gente que lo esté viendo estamos en abril esto va a salir por junio o julio bueno bueno esto esto se queda ahí de momento es pues aún así en junio julio va a poder ser bombazo pero todavía no te puedo decir ni te puedo garantizar las disciplinas porque faltan flecos por por atar algo algo me tienes que decir no me vas a dejar así bueno bueno nos gustaría nos gustaría mira pues te voy a decir nos gustaría incorporar no sabemos todavía qué pero algo que lleve ruedas alguna disciplina que lleve ruedas en los pies en los pies bueno no se sabe no se sabe pero bueno ruedas y quizá un arte marcial también y todo en exterior con exterior sí o sea siempre nosotros o sea nuestra filosofía desde un principio es que están en contacto con la naturaleza en o sea ya pasamos demasiadas horas dentro de cuatro paredes como como para que en el momento que tenemos de máxima expresión de máximo esfuerzo de de tensión concentración sigamos ahí en cuatro paredes entonces todo lo que pueda ser estar libre la naturaleza contacto con el exterior es algo en el que hemos creído desde un principio y queremos y queremos que nos siga acompañando en nuestra filosofía no quiere decir que el día de mañana a lo mejor podamos tener podamos tener un centro de referencia y que podamos hacer algo allí pero nuestra filosofía siempre será la naturaleza y el deporte al aire libre artes marciales porque ese arte marcial se suele practicar en la calle o porque a vosotros os da la gana hacerlo en la calle sólo si nada no porque nos da la gana de hacerlo porque la filosofía breibull es estar en el estilo te quiero escárrate lo puedes hacer en la calle sí pero suele ser de interior o la capoeira que sí que se puede asemejar un poco más a la calle por eso te pregunto por saber el hilo del arte marcial que a lo mejor vaya si tú vienes del judo no quiero tampoco apretar mucho pero es judo no bueno o sea yo yo el judo le he tocado el judo pero el experto en judo el dani que el experto en judo del dani ha sido una bestia parda en judo pero sí sí el dani ha sido un judo el arte marcial que va a tener no 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 es judo ni o sea no lo sabemos todavía o sea lo tenemos en lo tenemos que decir porque al final yo creo que nosotros hacemos una cosa que nos gusta mucho y es hacer caso mucho a nuestro cliente entonces no hacemos las cosas bueno que tampoco me gusta llamarlo cliente a nuestros atletas porque al final son más que un cliente sabes o atletas algunos amigos incluso familia hacemos mucho caso a todo lo que nos dice y no hay a veces que se nos ha emperrado algo sacaran a nosotros por sacarlo porque se nos ha emperrado y no está mal o sea al final hay que hacer caso a los que quieren quieren pasar o gastar el tiempo en tu actividad entonces ellos son lo más importante entonces por mucho a lo mejor que a nosotros se nos emperre sacar judo si la gente no quiere judo pues no vamos a hacer judo o lo que sea usted puesto yo como un ejemplo pero vaya para ir terminando parte break bulls quién es más importante en break bulls dani o tú pues pues como te he dicho antes neutral y políticamente correcto no quién es más importante en vez quiero es que mirante lo voy a esto te voy a explicar tranquilamente o sea aquí no es que que cae que uno sea más importante que otros si es cierto que unos de yo creo que después de de nos conocemos de algo más pero después de tres años trabajando juntos y por una de las cosas que esto sale y funciona bastante bien es que nos conocemos ya muy bien la dinámica de trabajo de uno y de otro sabemos un poco también en las debilidades y un poco las fortalezas de uno y del otro es un poco como el poli bueno y el poli malo pues tampoco sabría en situaciones hay situaciones que uno es poli malo y en situaciones que otros poli bueno intercambiamos roles no pero pero nos conocemos muy bien entonces yo creo que que hemos hemos compaginado y hemos sabido combinar muy bien esa esas sinergias y apoyarnos uno en el otro en que somos mejores y que somos que uno es mejor y en que otro es peor y viceversa y yo creo que eso sí un poco la clave del éxito y con esto al pie de al hilo de esto un poco te digo que que quizá yo habría cosas que no que estoy seguro que no puedo hacer a lo mejor también como puede hacer Dani y Dani a lo mejor habrá cosas que no que no puedo hacer también como como puede hacer yo sabes venga venga te lo voy a hacer no pero pero que es es así o sea que no es vale sí que sí que está bien preguntas muy rápidas son comparativas vale intenta no pensarlas Farinato o Spartan Spartan bien perfecto yo aquí ya podría cerrar la entrevista y ser feliz ahora mismo vale me gusta me gusta Farinato también o sea a mí todo lo que sea apoyar el deporte de las OCR me parece me parece bien o sea bueno OCR o por qué no por qué no pero bueno yo con Spartan tengo ahí mi corazoncito gracias a ellos estoy en esto como si no es el 75% de la gente y bueno luego cada uno la ha sabido enfocar hacia hacia el lado que ha querido ¿no? pero pero en gran parte ellos tienen mucha culpa de esto seguimos con las comparativas bestial o wolf pues te diría que te diría que bestial porque no he ido a Canarias y me molaría ir pero no he hecho ninguna de las dos vale vale bueno no pasa nada pero pero voy a ir a la de Fuerteventura ah vale 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 egipcian o Black Mamba egipcian a día de hoy egipcian a día de hoy que tiene que tiene un poco de circuito un poco más completo y tiene una cosa que no pudo explotar el año pasado que justo corrí la primera carrera que hicieron en la pobla de Balbona creo que se llama el pueblo y es que compraron bastantes obstáculos a una carrera que había aquí en Madrid que ahora se me ha olvidado el nombre y la verdad que lo hicieron bastante completa a nivel de obstáculos y les quedaron obstáculos por montar aquella vez entonces es como que solo tuvieron una carrera el año pasado para demostrar un poco el potencial de obstáculos que tenían sin que fuese porque hay a veces que hay obstáculos super jodidos, imposibles tal y bueno yo digo quizás soy un poco más partidario de que haya un poco más de obstáculos y que sean los mismos obstáculos y la misma carrera la que te vaya desgastando a que te encuentres un obstáculo que rompa total la carrera y que se quede y que se quede toda la gente ahí bueno seguimos con las comparativas The Forest o Olympus bueno ahí yo tiro con The Forest tiro un poco para casa, para la zona The Forest que además conozco a los chicos que lo organizan y sé que vamos sin conocer a la gente de Olympus pero bueno sé que se lo curran mogollón y bueno y al final pues un poco comparten un poco todo este tema de la pasión que decimos por el deporte porque vamos igual que están ellos en su propia carrera que te la miman a tope están en cualquier otra carrera corriendo ayudando también a lo que necesiten son tíos chapo bien, bien, bien y la última comparativa un broken o medieval ahí te diría que un broken un broken un broken porque comparte quizá ha sabido de las OCR te diría que un broken quizá ha sabido interpretar el que mejor ha sabido interpretar un poco lo que quiere tanto el corredor popular una mezcla entre el corredor popular y el corredor elite para mí es el que más se ha acercado un poco en este sentido a Spartan en cuanto al corredor popular pero luego le ha dado ese toque un poco elite que le gusta al corredor de OCR ¿sabes? bien, bien ¿cuál es tu fuerte en una carrera de obstáculos? la carrera la suspensión las cargas la carrera la carrera con diferencia bueno, caro, vienes del atletismo y a nivel de obstáculos cargas equilibrio suspensión alta suspensión baja bueno, a nivel de obstáculos la verdad es que yo soy un poco baguete y no entreno mucho no entreno mucho pero bueno más que nada porque al final le dedico todo el tiempo a la gente que es lo que me flipa realmente le dedico el tiempo a mis chicos de los entrenos y bueno pues el poco tiempo que tengo alguna vez pues sí lo saco para entrenar yo pero no es mi prioridad prefiero mil veces ver a mis chicos en un podio hiper contentos y mejorar tal a verme a mí a verme a mi podio a todo esto ¿tú luego corres, no? sí, sí ¿qué prefieres? cargar colgarte no, colgarme cargar es un infierno cargar es un infierno y luego colgarme no me importa se me da bien quizás lo que lo que lleve ahí un poco peor pues sería la acumulación de la suspensión en cuanto a la resistencia muscular en cuanto llego ahí un poco al tope al final eso hay que trabajarlo y si no estás ahí dándole caña día a día un obstáculo el que quieras lo puedes pasar pero claro yendo a dándole cera ahí a tope desde el principio no es lo mismo ¿cuál ha sido la carrera más dura que has hecho? la carrera más dura fíjate con diferencia la la Vist de Andorra joder nos ha jodido la Vist de Andorra sin ser una carrera que tenga pues como te he dicho antes super obstáculos claro pero es que ¿qué desnivel tienes en Andorra? hostias pero sí al final es una carrera que se te pasa por la cabeza todo tipo de todas las fases posibles o sea se pasa tu vida ahí por la cabeza naces llegas al éxtasis te quieren morir mueres resucitas y todo esto es la primera cuesta de las siete que hay más o menos más o menos es muy bonita pero es muy dura sí y al final yo siempre digo lo mismo la dureza de la carrera no la hace no la hace ni el recorrido ni los obstáculos lo hace el propio corredor en el ritmo que imparte desde desde inicio entonces al final si sales a tope al cien por cien da igual da igual aunque sea la más corta se te puede hacer durísimo o sea y si y si todo el mundo sale y yo creo que es un poco también que en Spartan se coge un ritmo altísimo desde el principio y por eso endurece mucho la carrera bueno aparte luego de las cargas que son súper duras pero si es cierto que a nivel pues lo que se habla siempre un poco pues a nivel de obstáculos bueno pues son obstáculos rápidos en suspensión por así decirlo pero pero cuestan mucho también porque es que llegan muy muy justito también lo sabes y fuerzas en exceso en la carrera claro así que yo no puedo criticar a Spartan va contra mi religión entonces está bien vamos a pegar un salto del copo dardos 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 además esta ha sido así de que te he cotillado ahora rápido esa me la has visto ahí en el Instagram y tal no eso era esa foto que me la has visto ahí con los amigos un día que me bajé aquí al bar de mi casa y alguna vez que tomamos algo venga pues una partida de dardos y ya está es curioso pues lo estaba comentando antes de empezar normalmente las entrevistas las preguntas y tal me cotillé un poco Instagram pero contigo es que no sabía cómo te llamabas en Instagram y me he vuelto loco bueno pues ya ya me tienes por ahí ya me tienes por ahí o sea que yo hice un un máster en gestión deportiva y y empecé de prácticas en ahí en Espartán y y luego estuve luego ya pues pasaron las prácticas y empecé ya a trabajar con ellos y estuve tres añitos con ellos trabajando desde esto empezamos empecé en si no me equivoco en 2015 en Madrid aquí en Rivas que todavía solo estaba Madrid Madrid y Barcelona y y y me acuerdo que es la primera de prácticas que empecé 12.000 personas aquí en Madrid eso era fue la hostia tío dice madre mía en qué te metes aquí pero pero me encantó la verdad que la experiencia me encantó siempre siempre me han gustado también los eventos deportivos así que así que estaremos ahí también rondando con quizá porque no alguna carrerita de obstáculos pero sí pero me encantó me encantó la experiencia de Spartan yo quise seguir ellos también me dieron la oportunidad empecé un poco empecé gestionando la parte de voluntarios llevaba un poco todos los voluntarios de la carrera también echaba una mano con con el tema con alguna activación de marketing en el día de carrera pues al final estabas con los voluntarios pues casi toda la 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 puesta a punto un poco del festival pues la llevaba la llevaba y la llevaba con con los voluntarios un poco para arriba y para abajo y y bueno luego el día de carrera eso que era un un festival ahí a tope era el fin de fiesta al final llevabas una semana currando como a muerte y y nada ya la carrera pues era el fin de fiesta es igual que los entrenamientos yo le digo a los chicos lo mismo ya hoy solo toca disfrutar o sea el trabajo ya ya hemos venido con el hecho ahora es el día de la fiesta de cumpleaños bueno está bien está bien vamos a volver un poco a breakbulls habéis firmado ahora un contrato o un patrocinio no estoy muy seguro con algo de suplementación ¿no? bueno es con clonapool ahí está eso es eso sí es una bueno sí es 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 una es un ingrediente o de la creatina bueno es una certificación es una certificación de creatina de alta calidad al final y la verdad es que no hacen venta directa ellos no hacen venta directa pero hacen lo que venden directamente es a proveedores y a marcas pues imagínate MyProtein va a poder sacar a lo mejor en el futuro una creatina que lleve clonapure ¿vale? eso significa que le da ese sello de calidad y garantía que es una creatina justo de alta calidad digamos digamos que es una y solo se dedican a la creatina quizá en el futuro a lo mejor saquen su propia suplementación al cliente pero a día de hoy solo lo venden y la verdad que estamos muy contentos nos han dado la confianza ellos también ellos también bueno pues de momento están contentos y esperemos que esa confianza que han tenido con nosotros pues la reciban de agrado y con muchos éxitos que en esta primera carrera de la X Challenge bueno pues ya ya han recibido ahí sus bueno pues como has dicho tú ¿no? que no sabías un poco lo que era clonapure y bueno pues ahora te estás te ha entrado a la curiosidad un poco por saber lo que es ¿no? si no me has resuelto mucho me has resuelto si lo que es no sé exactamente el acuerdo pero eso bueno eso luego me lo cuentas bueno aunque eso pertenece a resumidos si nos quieres hablar algo de la X Challenge dale caña vale bueno la X Challenge yo no fui bueno al final bueno pues como te comenté siempre siempre si raro es que si Dani compite yo vaya o viceversa o si yo voy a alguna carrera pues siempre alguno de los dos nos quedamos aquí porque siempre pues tenemos entrenamientos los fines de semana si nos ven a los dos pues de puta madre pero bueno es difícil y nada pues por ahí se escaparon ahí a última hora nuestros chicos que no tenían muy claro si ir o no ir que estaban con dudas bueno la realidad es que estaban entrenando de putísima madre estaban lo estaban haciendo genial y bueno pues lo único que tenían que tener era un poco de confianza si es cierto que era la primera del año pero que era la primera para todo el mundo entonces pues nada allí para allí se marcharon en extremis muchos de ellos y nada pues al final súper contentos porque porque bueno pues los resultados pues fueron la hostia como te he dicho y nada muy bien muy bien poco que añadir porque es que a los resultados hablan por sí solos ¿no? pero bueno esto simplemente fueron los pocos que se marcharon para allá al final aquí se quedaron un montón de gente que ya iréis conociendo a lo largo del año porque tenemos muchas sorpresas por ahí guardadas vale ahí queda hombre cuando quiera salir de esto estamos ya en mitad de temporada bueno pues igual ya lo posiblemente no me quiero pillar las manos bueno de hecho ahora mismo lo vamos a contar todavía no está confirmado cuando se está haciendo esta entrevista pero no vamos a sacar nos voy a sacar entrevistas hasta que no salga Javi el de Tohole entonces si estáis viendo esta entrevista es porque ya ha salido Javi todo Javi vamos a hacer aquí presión Javi presión para que venga vamos vamos al final vamos a tener que hacer un anime ahí sí sí una de estos de vamos a putearle vamos a petarle las redes sociales que diga que coño pasa y aunque sea de mala leche pero la haga todo el mundo pregunta ¿quién será este de Tohole? ¿quién será tal? y al final es un tío súper cercano y la hostia sí sí y lo que es curioso es que puedes hablar 40 minutos por teléfono con él y no tengo nariz a que se ponga delante del ordenador y dices joder ponte delante te hago 5 preguntas te las quitas de en medio y fuera no hay manera lo conseguiremos no te preocupes entonces todo dependerá de él ¿cuál será tu próxima carrera? pues mira estoy apuntado a Andorra sí en junio no sé si bueno voy a hacer algún un trail aquí en Madrid el 9 de mayo no, pero eso a los de OCR vamos a centrar de OCR pues nada aquí en el 9 de digo el 9 de mayo en la Espartan de Andorra y porque al final esto es lo seguro esta se va a hacer seguro no sabemos las otras bueno otra seguro que se va a hacer que también voy a ir es la del 11 de julio en la bestial de la bestial de Fuerteventura o sea es algo de momento vale, vale esto como te digo hay que apostar ahí sobre seguro y vamos ahí poco a poco lo veo bien lo veo bien y luego que tenemos mil historias aquí con el equipo mil proyectos ahora empezamos bueno esto cuando lo vean ya habrá pasado pero ahora empezamos los Park Games que es una competición que sacamos de de tres tres días una vez al mes hay una competición en la que van sumando puntos y lo hacemos en los mismos en los mismos parques donde entrenamos combinamos un poquito de de OCR con Calistenia con Parkour con 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 Trail bueno pues un poquito todo lo que hacemos toda esta fusión que hacemos nosotros en los entrenamientos lo hemos intentado dar un formato competitivo súper chulo en equipos y mixtos y y todo esto en formato liga también así que bueno esta es la primera edición a ver cómo sale y y bueno vamos a ir viendo vale volvemos a lo mismo por volver a cerrar tema Brave Bulls tenemos por ahí a estoy ahora espeso Siroco ¿no? de las Jafas Siroco que tenemos ahí y colaboramos con ellos tienen un descuento que nos hacen un descuento exclusivo para miembros bien tenemos Dominos Pizza importante esa es tenemos Top Hall ¿no? Top Hall vale tenemos a los de la creatina que no me acuerdo ahora el nombre Clonapur bueno de hecho nuestra intención es que al final a ver si a fin de año todo el mundo se aprende porque bueno el naming será bueno ves porque ya en la X-Challenge fue así Brave Bulls Power by Clonapur a ser Brave Bull toda la vida David hay que hacer un esfuerzo por quien echa una mano a los equipos vale vale si tú cambia ahora el nombre a Real Madrid que va a ser Real Madrid algún patrocinador más que no haya nombrado bueno en principio creo que las has comentado ahí que los has comentado si no se me olvida ahí alguno alguno si alguno nuevo quiere entrar ahí sin problema o sea que abajo en el comentario ahí escribí ¿no? perfecto ¿qué carrera del mundo me da igual cualquier parte del mundo te gustaría hacer D o CR cualquiera o sea una esparta o cualquiera ¿hola? ¿Javi? ¿Hola? ¿Hola? Hola, 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 hola ¿me oyes? Sí, ahora sí nos hemos quedado ¿qué carrera del mundo sea la que sea de OCR te gustaría hacer? es que se ha parado el vídeo no sé vale pues estaba diciendo la Strong Viking ¿cuál? ¿qué distancia? porque tiene varias me da igual la distancia la Water Edition esta vale la Water Edition que tiene ahí toboganes gigantes tal a mí a mí me gusta divertirme y quiero obstáculos a mí me gustaría que en que alguna carrera pues así por obstáculos un poquito más divertidos y un poco así ingeniosos más que la dureza en sí entonces esa me da mucha atención porque es muy juguetona con agua tal no quiere decir que todas sean así me encanta la diversidad y todo el tipo de diferentes obstáculos y de carreras pero pero me llama la atención eso quizá porque a lo mejor no las he hecho así pero pero bueno te quería añadir que que el tema de patrocinadores hay que echaba ahí un ojillo para no dejarme ninguno para no dejarme ninguno que sí que es cierto por ejemplo bueno no de forma directa pero sí de forma indirecta por ejemplo con este evento que ahora hacemos de los par games pues ahí sí que nos echan una mano en clean skin ah bien eh wabix también y y bueno y luego alfredo y la bestial que la verdad que siempre siempre se porta súper bien y y nada están ahí siempre apoyando el sector o sea que un reconocimiento también para bestial no no además que para eso alfredo es cojonudo eh o sea le llamas a alfredo sin problema es un tío sí sí mola mola eh preguntas clásicas que te hago ya eh top 5 mejores atletas masculinos y femeninos pero de breakbulls vale me me ha leído la mente porque te iba a decir porque porque aquí vas a barrer para casa entonces digo mira le hago que barra directamente y luego que que barra para afuera pues mira te comento eh te voy a decir eh te va a decir Dani Dani que Dani bueno está súper contrastado ya como hay corredor sobre todo cuanto más dura sea la carrera mejor para él eh si es cierto que que cada vez está está corriendo mejor o sea y él suele empezar él eh suele empezar el calendario un poquito más él se suele poner más a tono cuanto con la competición cuanto más compite y en esta primera ya eh se acercó bastante adelante para ser la primera o sea que que ojito con él eh esta temporada porque corriendo está mejorando increíble luego hay un eh Juan Juan Arango que que le entrevistaste es es una bestia este pura bestia es una bestia la verdad este como le veías así de serio a la entrevista es que es así saca la furia y la agarra esa y no le para nadie mira luego hay un un chico que se llama que se llama Ángel eh super es super finito lo hace esta es la constancia pura y dura empezó en septiembre y y está claro que cuando haga su primera carrera quizá pues haya cosas que 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 va a mejorar mucho que le vaya a costar y que le va a costar mucho pero pero ojito con él ojito con él como como le pique el bicho con la primera carrera y y no y se le quede el bicho dentro vamos vamos a alucinar con él eh quien más quien más te diría por ahí eh hay un es que al final te voy a decir nombres pero bueno luego vas a no vas a saber un poco quién son hay un chico también que se llama que se llama Álvaro eh que este es igual es otro otra bestia otra bestia tarda eh que quizá sí que a él le falta un poquito más de constancia en el entrenamiento pero la la calidad la tiene y te voy a decir eh quizá igual no sea entre los cinco mejores pero a mí me flipa me flipa como es porque no pone siempre tiene una sonrisa en la cara no pone nunca no dice un mal gesto no tiene Javier Espada eh que el tío eh está en categoría ya de más de 50 y tú le ves y es que parece un chaval sí no aparenta no aparenta esa categoría y y se pelea con todos los chavales de 20 25 años como una bestia y es que es para quitarse el sombrero bien 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 es para quitarse el sombrero y ahora femenino pues mira femenino vamos ahí vamos ahí al lío eh te voy a decir ahí Irati vale ahí lo tenemos fácil es la actual campeona de de España eh Isa vale eh te iría Jessy ¿Isa por encima de Jessy? no o sea te lo estoy diciendo las cinco mejores no te estoy diciendo no por orden no 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 hay orden sabes esto es como no yo tengo a ver no eres organizador no eres empresa relativamente no eres aunque sí pero no no te estoy entrevistando por eso entonces tengo que apretar tengo que apretar Isao Jessy ¿quién es segunda? o sea es pues sabes lo que te diría es difícil no es difícil no es difícil es en el momento de la temporada que le pilles a cada una o sea tienes un momento de temporada porque las dos tienen una calidad brutal y las cuesta quizá mantener esa regularidad esa regularidad entrenando entonces cuando las no creo que hayan conseguido todavía las dos ponerse a su máximo nivel cuando veamos a las dos en su máximo nivel vamos a ver quién de las dos es mejor pero ahora sí es cierto que hasta el momento ha habido momentos de anteriormente momentos de la temporada que pues por unas circunstancias una estaba entrenando más que otra y una la ganaba una y viceversa pero me encantaría me encantaría que justo este momento que te acabo de explicar se viera porque no solo se van a sorprender a ellas mismas sino a todo el mundo vale bueno tenemos Airati Isa Jessie dos pues es que seguro que se me van a olvidar porque es que las tías nos dan mil vueltas a los tíos mira Andrea Andrea es fuertísima sobre todo a ella le cuesta un poquito más la carrera Andrea no sé si la conoces ganó el año pasado Survival Madrid y una foto sí pero no luego no me conozco ni a la mitad va muy va muy fuerte y y y nada pues al final es un poco perfil es un perfil muy muy OCR le cuesta un poco más correr pero en obstáculos súper buena entonces bueno a ver si consigue ahí mejorar ese poquito para meterse ahí ahí adelante vale vale la última ajos fíjate la última de Marina también Marina Marina es también Marina es Marina es como te he explicado antes Juan sí Marina es así también es es pura garra y energía y es que lo lucha infinitamente vale y luego con esto te voy a dar una sexta que estoy deseando verla este año en en competición que es una chica que se llama Raquel no no ha hecho ninguna carrera todavía pero pero cuando cuando haya una carrera la vais a ver la vais a ver porque vamos yo confío en ella y yo creo que se lo va a hacer muy muy bien son de estas al final son eh lo que nos ah bueno yo creo que lo que nos ha gustado un poco por ese lado es eh hacer entrenamientos divertidos sin que la gente le apasione el deporte de la OCR eh y sobre todo los entrenamientos y es un poco ha llamado a la cantidad y esa cantidad al final hemos ido sacando calidad al final primero necesitamos la cantidad y sobre la cantidad poco a poco eh la misma competencia entre unos y otros va generando esa misma esa propia calidad y es al final hay atletas que después a lo mejor de que llevan ya un año un año y pico pues has visto la progresión espectacular que han dado y a lo mejor no se han animado a correr todavía pero es que están preparadísimos para correr cualquier carrera a día de hoy bien y ahora ya sí 2-5 masculino-femenino un poco más rápido nacional nacional ahora me dice eh está Dani está Juan y yo me voy a hacer puñeta macho pues mira me gusta mucho me gusta mucho te diría que es que no he visto a nadie en España un poco de ese perfil pero a nivel internacional me flipa John Albon pero es de España macho sí 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 no pero te voy a decir por qué pero que no no he encontrado a nadie con ese perfil pero es un tío súper alto y me gusta mucho por la fluidez que como pasa los obstáculos mejor claro claro no sí sí pero a lo que voy es que intentamos que intentamos muchas veces aquí pasar a lo mejor por fuerza o tal y y me gusta mucho el estilo de economizar la forma de de pasar los obstáculos y bueno a todo esto no te he dicho no te he dicho ninguno pero bueno vamos rápido a ver al albert soleil ya está tío dímelo rápido y te me vas a John Albon o me cuentas una película y claro es que me he quedado como muy bien bueno pero yo quería decirte eso porque lo tenía en mi cabeza y quería decírtelo no me iba a ir a gusto a casa si no te lo decí bueno a casa estoy en ella pero albert albert soleil que flipante el tío luego los pesos bueno Joss te diría que había un puntito por encima de Imanol Asier Asier ahí también está muy bien luego luego ahí quizás se abre un poquito más el abanico aunque yo creo que este año vamos a ver bastantes sorpresas y vamos a ver a gente nueva gente nueva intentada y quizás no tanto albert pero pero a esta otra gente algún sustito se puede llevar te diría Puerma también Puerma y luego voy a tirar para casa Puerma más que más que por ser un corredor que sabes que va a generar un podio en sí o sí o tal sino por lo que representa por lo que representa el ASOCR y ahí sí que te voy a meter a Dani mi compi porque lo veo correcto porque confío yo confío en él y este año cada año va más sabes o sea que el tío es un luchador nato lo veo correcto femenino joder tío pues en femenino sí que te tengo que meter a gente nuestra hombre vale o sea no me digas cinco nombres de Bray Bull no venga uno dos te admito venga te digo te digo Irati vale mira te voy a decir Irati te voy a decir te voy a decir te voy a decir Ona vale un poco perfil más Spartan depende un poco como sea la carrera puede dar ahí mucha guerra y luego ahí te voy a decir Jesse e Isa es que antes te lo he dicho que están ahí a la par y y y te voy a meter ahí a Andrea Cune también que creo que ha tenido una ha ido progresando la tía y y se lo está currando ahí mucho a base de entrenos y me parece correcto bien equipos o club cinco hostia cinco eh ahí ya hay cinco equipos tío en España no me joda hay más de cinco claro y uno es tuyo con lo cual te quedan cuatro macho no es tan complicado es que yo soy bubalo para los nombres eh mira de ahí te lo de los cinco equipos en general si 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 no vamos a entrar en más polémica si ya bastante eh pues mira eh obviamente Braebulls hay que tirar para casa pero bueno yo creo que aún así eh tenemos motivo para estar ahí ¿no? si eh luego te diría de nonchat vale que al final pues los tíos se lo curran y la verdad que también es de admirar un poco lo que están consiguiendo eh poco a poco y al final pues llevando el lo que es el deporte a las OCR al pie de calle luego te diría el Spartan Protein cuenta o eso puede si no lo había nombrado nadie me parece curioso bien me parece correcto me sorprende me quedaba ahí pensando como si claro que cuenta claro es como Gona se la nombra muy poco y a mi me parece cojonuda también o sea que si 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 alrededor como no va a ser uno de los mejores equipos ¿no? claro claro si si lo que pasa que es raro es verles compitiendo a mi me sorprendió mucho quizá era porque bueno pues al ver estaba organizando ahí el tema pero me sorprendió y me gustó verles en la X-Challenge compitiendo por equipos y me sorprendió más todavía cuando cuando les ganamos pingajoso no seas pingajoso que a mi me viene pero no seas pingajoso habrá revancha seguro habrá revancha habrá revancha te quedan dos pues me gusta también mucho OCR OCR Aragón también al final un poco más pues me gusta por lo que trasciende un poco más al atleta y por la comunidad que generan más que por los resultados que pueden conseguir vale y el que? el último y te diría pues es que no sé cómo se llaman es uno pero es que siempre los veo ahí son gallegos de azul tío lo ves no puede ser o algo así creo que sí ¿no? sí puede ser sí pues como tampoco estoy yo seguro pues sí no pero o sea todo esto te lo digo porque también se les ve cuando van en carreras que son mucha gente se les ve muy en piña se les ve sabes que al final a mí es lo que más que buscar porque al final es lo que creo que cuando generas ese buen rollo cuando generas ese buen grupo de entrenamiento antes o después siempre va a salir alguien que destaque si tú no tienes eso puedes tener una persona que destaque pero te va a durar lo que te dure pero no vas a no vas a crecer ni vas a a tener ni vas a tener esa progresión bueno preguntas que a mí de verdad me gusta ¿vale? y ya es casi que la ronda final tortilla con cebolla o sin cebolla tortilla con cebolla siempre la mierda tortilla con cebolla ¿qué mierda es esto? joder pues es la clásica receta española eso es un mito el con es un añadido señores bueno bueno ya sé allá tú lo que comas bueno el dúo para ti pica bien picadita que no se vea y ya está que le dé el toquecillo de sabor vale gazpacho con pepino o sin pepino el gazpacho sin pepino bien ya está bien que digas unas condiciones bien pero bueno como te he dicho antes si le echas el pepino me lo como bueno sin pepino si vas bien no las cagas juego de tronos o vikingo juego de tronos serio juego de tronos vikingo la he visto lo que pasa que no me queda la cuarta temporada no he llegado a terminar de verla quizá a lo mejor cuando vea el desenlace ahí final lo que pasa que la dejé ahí de ver en un tramo de estos de que acabó la temporada pues eso acabó creo que la cuarta y hasta que la volvieron a sacar y ahí me he quedado pero me han flipado las dos me flipan sabes pero si tengo que decir una te digo juego de tronos Harry Potter o el señor de los anillos el señor de los anillos ahí tengo el corazón dividido entonces me vale cualquiera de las dos pasión de gavilanes o rebelde hostia esa jodida si joder yo diría que pasión de gavilanes si pasión de gavilanes me toca un poco más de cerca rebelde ya ha estado un poco más crecidito bueno yo lo sé joder y para terminar tú me haces una pregunta a mí vale pues ¿qué te parece a ti Brave Bulls? joder buena muy buena wow es que aquí me podría tirar un ratito me podría tirar un rato porque es para mí la revolución o sea concepto nuevo marketing el mejor gimnasio club de lo que sea de OCR creo que ahí sois los mejores indiscutible los que mejor marketing tenéis la idea es muy nueva más que a criticar a imitar me gusta la imagen corporativa es que a mí me gusta mucho Brave Bull de verdad lo defiendo lo defiendo mucho creáis vuestras críticas ojo pero criticar es muy fácil que se ocurra una idea que se consigan 200 clientes hostia eso es complicado y eso no hay que criticarlo eso hay que decir ¿por qué estos tíos han conseguido 200 clientes? a lo mejor deberíamos de imitar más lo que hace Brave Bull me parece la hostia Brave Bull en el conjunto bueno yo te doy la gracia además que escúchame que no es por darte la píldora Oju mola Denosa mola Majin mola pero Brave Bull tiene a mí es que me gusta mucho el rollo marketing que tenéis me gusta entonces por ahí ole y además me hace mucha ilusión cuando me etiquetáis para compartiros me hace mucha ilusión así que seguir haciendo lo que yo yo comparto ya os etiquetaré yo en el centro Atenea eso es a ver si alguna vez podemos hacerte una visita por ahí por favor obligatoria además que además debéis de venir a la Serena Reis que es de aquí de Extremadura yo también barroca casa entonces bueno os cae de pasos bueno ya sabéis que en nuestro grupo en el equipo están locos por la dureza de los obstáculos así que la Serena la tienen más que obligada en su cabeza es como la Serena wow vamos a intentar reventarla o que nos reviente la Serena a nosotros pero de ahí hay que salir pues de donde se hace la Serena cualquiera de ellas a mi gimnasio son 40 minutos o sea que joder tampoco por lo menos para verlo coño claro claro así que pues ya está Javi hasta aquí la entrevista genial pues nada no 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 la verdad que que nada yo estoy muy a gusto y nada espero que también un poco haya carado lo que es lo que es Brave Bulls al final pues es todo trabajo o sea aquí yo estoy donde estoy haciendo vivas y operaciones estoy le he hecho horas y horas y horas y quizá después de tres años ahora es cuando a lo mejor estamos viendo un poco los frutos que hemos ido como hormiguitas poco a poco granito de arena granito de arena y ya te digo pues después de tres años ahora es cuando estar viendo las cosas pero pero el camino obviamente no ha sido fácil hasta llegar ahí me imagino pero pero bueno al final como la la pasión por lo que haces está por encima de todo eso te pone lo positivo a a lo negativo y y nada entonces poco poco más que decirte o sea todo lo que te he dicho te lo he dicho desde el corazón y así lo siento o sea que no lo último último así para cerrar y así es como un adiós guay podemos ver a obama si obama a ver a ver a ver venga a ver corre espérate te voy a quitar el fondo el fondo el fondo virtual que si no vente obama vamos saludar saludar es aquí hola obama pues yo creo que con esta linda estampa además bostezando me parece maravilloso con el beso ahora ya sí nos vemos adiós no 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 no